Este curso 2013-2014 el equipo de gobierno logró paliar el déficit de guarderías que existía en la Cala. Fue posible tras la apertura de la Escuela Infantil Europa, adjudicada a la empresa CLECE y subvencionada por el Ayuntamiento. No hay un solo niño entre 0 y 3 años que quiera una plaza en una escuela infantil en el municipio y que no la tenga. Esto ha sido un esfuerzo muy importante del Gobierno, del Partido Popular, porque una vez más la Junta nos ha dejado bastante desentendidos. En este sentido, Burgos también ha lamentado que a día de hoy Mijas tenga más de 500 niños estudiando en aulas prefabricadas por la dejadez de la Junta. Sigue a día 17 de julio del 2014 sin hacer sus deberes la Junta de Andalucía. Aún no se ha publicado en el boletín el anuncio de licitación de la redacción del proyecto de ese tan ansiado y necesitado centro. Porque como llegue final de año y no se haya adjudicado la construcción del centro, vamos a tener al año que viene más de 700 niños en aulas prefabricadas y no van a tener su nuevo colegio, que no es que lo estén pidiendo, es que se lo merecen. La concejala también ha destacado que el presupuesto de becas de 70.000 euros incluye la partida de este año y la del anterior, porque tenían un retraso de dos años. La gente que pedía una beca escolar en Mijas tenía que guardar los justificantes de las tasas, de la compra de los libros, del material didáctico, hasta con dos años, porque había un retraso en la gestión de las becas extraordinario. Un retraso que este equipo de gobierno ha logrado subsanar, según Burgos, que se ha mostrado orgullosa también del trabajo realizado en el Aula de Mayores de la UNED, en el Instituto Sierra Mijas, y ha calificado como un hito la apertura de los centros escolares por las tardes. Pues gracias, en este caso, a la renta básica, hemos conseguido abrir varios centros por la tarde, la mayoría de ellos en horario de 4 a 8, de lunes a viernes y de 10 a 2 los sábados, y ya no solamente están abiertas las pistas polideportivas del Colegio García del Olmo en la Cala, ya tenemos abierto también el Colegio El Albero por las tardes, tenemos abierto el Colegio San Sebastián, tenemos abierto el Colegio Las Cañadas.